Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bien. Oye, ¿ha visto la publicación de la actriz que se publicaron en Instagram? Sí, sí, lo vi muy muy fuerte porque además las publicó su pareja, creo. Sí, eso fue lo peor, que una persona de confianza fue la que publicó sus cosas personales y no tuvo privacidad. Imagínate que él hubiera pasado en el teléfono de ella buscando las imágenes, buscando toda la información para él solo compartirla y luego que sus amigos la compartieran. Claro, es que es algo que atenta contra tu persona y también es una forma de generar violencia de género porque no es solo el estar pendiente de ti, sino también el controlar tus redes o controlar con quien hablas las fotos que envías o las que recibes. Eso también forma parte de una violencia. Realmente, aunque tú quieras mucho a una persona, no tienes el derecho de meterte en la intimidad de una persona como pueda ser sus fotografías, sus mensajes o sus redes sociales porque al final, si esa persona te quiere, no lo va a hacer, va a confiar plenamente en ti y si tiene algún problema, lo normal o lo ético es que te lo comunique a ti y lo podáis hablar en una conversación normal. No hace falta que te vea tu teléfono y se meta en tus mensajes. A pesar de todo, uno comparte con sus parejas, amigos, ir a cosas, ir a eventos y todo, pero no significa que tengas que compartir contraseñas, compartir tu información privada como todas tus fotos. Claro, es que al fin y al cabo por eso es privado, porque no hace falta que la compartas si tú no quieres. Gracias. 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 Gracias.